Una demanda por difamación contra Netflix por parte de José Basulto, líder de Hermanos al Rescate, acusa a la plataforma de distribuir propaganda a favor de Cuba y de retratarlo a él como terrorista y narcotraficante en el thriller de espionaje político Was Network de Oliver Asayas. En una demanda presentada en un tribunal federal de Florida, el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, alega que Netflix y Asayas lo describieron falsamente como un títere de Estados Unidos y un traidor a Cuba, mientras idealizaban la actividad criminal realizada por el régimen de Fidel Castro con espías aquí dentro de Estados Unidos.